He pensado en la vida He pensado en olvidarte al volver de los años Pero nunca podré me persigue en tus obras Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que al tiempo te agostren contigo Esperando la noche a perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma No sabías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que al tiempo las sentidas cambiaran Mirabas el llanto, tus ojos lloraban Hoy me soñan destinos por la castigarte Maldita anda tu vida un reto de anhelo Llorarás tu desgracia al estar ya perdida Y verás que se sufre si te falta un consuelo He pensado en la vida si tu me quisieras He llegado a pensar que mi vida te sobra He pensado en olvidarte al volver de los años Pero nunca podré me persigue en tus sombras No puedo en mi corazón Chalí, cadete, sí, como no compa Estamos al 100 con una transmisión más aquí con el Chalí Sí, al final del salto palpa ¡Tadio palpa! ¡Tadio palpa! ¡Si, al final del marache todo! ¡Ejeve, jeve, jeve! ¡Esos! Adónde te hayas hermosísimo lucero Agente escaso iluminado de la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin abierta Cuenta de ser por los caminos de la vida Quisiera ser aquella mujer pasajera Para buscarte en los lugares que me venden Quisiera estar en donde estás ahorita mi ser Para arrancarte de los brazos con tu duerme Eres el sol con que se rumble a que existir Eres el agua con que se apaga mi ser Eres el aire que respiro para vivir Eres la tierra donde aquí descansaré ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si me borracho por mirarte ni te olvido Es que en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de ese copa tú te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Eres el sol con que se rumble a mi existir Eres el agua con que se apaga mi ser Eres el aire que respiro para vivir Eres el agua con que se apaga mi ser Eres el agua con que se apaga mi ser Eres el agua con que se apaga mi ser Eres el agua con que se apaga mi ser Eres el agua con que se apaga mi ser Eres el agua con que se apaga mi ser Eres el agua con que se apaga mi ser Eres el agua con que se apaga mi ser Eres el agua con que se apaga mi ser